¿Qué pasa con las elecciones electorales? Para postular a quienes mejor enarbolen las banderas del PRI y de sus eventuales aliados, para que construyendo una plataforma y una oferta política atractiva para la gente, podamos demostrar que la preocupación central del PRI no es que gane una sigla, sino que a la gente le hayamos sentido, que a los sinaloenses les resultemos atractivos porque somos capaces no solo de interpretar sus necesidades, sino de ofrecer cómo... ... ... ... ... ... ... ... ...